¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Gloom Grave, un roguelike en primera persona, ¿vale? RPG con... bueno, está bastante guapo, ¿vale? Mazmorrero, de mazmorras procedurales, que creo que os puede interesar bastante, ¿vale? Empezamos con una sola clase, que es el roguelike, y supongo que más adelante iremos desbloqueando nuevas clases, no sé cómo va, el guerrero, el ranger, el guerrero, el hunter... Ah, mira, lo pone. Recupera la espada de luna. Vale, vamos a jugar con este. Es de primera persona, ¿vale? Los movimientos son muy básicos. Movernos, con la Q y la E cambiamos de dirección, y bueno, tenemos un mapita, y tenemos un inventario, subimos de nivel, etcétera, 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 ¿vale? Ganamos atributos como la fuerza, agilidad y demás. Y se trata, pues, de ir limpiando las mazmorras y sobrevivir el máximo tiempo posible. ¡Eh, pollito! Nice. Empezamos con comida, empezamos con un quesito y un muslito de pollo. Lo que pasa es que no sé cuánto regenera cada cosa, o sea, no te pone cuánto regenera cada cosa. Tienes una poción no identificada, que tienes que arriesgarte a tomártela, a ver qué pasa. Y... cero defensa, supongo. Nueve de agilidad, ocho de daño, creo, y esto no sé muy bien qué es el peso. Bueno, no sé. Uh, esta sala. Una manzanita, ¿vale? Una poti. Vale, mira, dinerito, fantástico. Otra poción seguro que sin identificar, ¿no? ¿Me estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? ¿Un anillo? Gracias. Venga, tontito. Está viendo yo a la trampa, ¿eh? Vale, un altar... ¿Puedes mejorarnos la fuerza, la agilidad o la puntería? Yo voy a mejorarme la fuerza. Uf, ¿un altar de fuerza así de inicio? No te digo yo que no, ¿eh? Podemos dejar pasar turno con el tabulador, ¿vale? Conseguimos que si hay un enemigo cercano, pues que se acerque él en lugar de acercarnos nosotros. Está muy bien. Si presionamos el clic izquierdo, tenemos una vista desbloqueada, ¿vale? Un arco. Ahí hay una puerta. ¿Qué se sucede ahí? Ah, un esqueleto. Vale. Joder, qué paliza me acaba de pegar, ¿eh? Voy a comer la manzana. Mira, arco. Esta arma hace de 5 a 10 de daño. Requiere 4 de fuerza para usarse de forma efectiva. Arma dos manos. Mantén a tus enemigos a la distancia. Vamos a probarla, ¿no? Lo que no tengo flechas, creo. Vale, creo que no puedo utilizar porque no tengo flechas. ¿Cuánto se la ataca? 2 a 6. Anillo de agilidad. Me aumenta la agilidad. Y voy a tomar esta poti. Creo que me aumento la puntería, ¿puede ser? Ah, no, mentira. Estoy invisible durante esos segundos. Creo que es invisibilidad, ¿vale? Toma. Había una trampa en el suelo, ¿no? Me pareció verla. Sí, eso es una trampa. Cuidado con ella. Uh, armadura. Plate armor. Puede absorber hasta 9 puntos de daño. Requiere índice de fuerza para usarse de forma efectiva. ¿Cuánta fuerza tengo? ¿Cuánto? Vale, no la puedo utilizar de forma efectiva, ¿no? A ver. Me reduce la... Hostia, me reduce un montón porque no tengo suficiente fuerza. ¿Y si me tomo esto? No me dice qué hace la poti. Falta como un lock, ¿verdad? Falta un chat que te diga... Vale, me ha aumentado la vida a la regeneración de vida. Vale. Vamos bien, por cierto. Sí, es la única entrada posible. Es un juego lento, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Es un juego que hay que tomárselo con mucha calma. A ver si hay algo aquí. Cofrecito. Uh, flechas. ¿Cuántas flechas? Cuatro. Vamos a probar el arco, ¿no? Ah, disparas delante. Me parece un poco pocho, ¿eh? El típico slime de toda la vida. Pero bueno, qué palito. Bueno, level 2, gracias. Seleccionó un perk, ¿vale? Este es el concepto roguelite que tiene el juego. Roguelite con T. Strange fungus. Los efectos de las pociones son mucho más fuertes. Más loop en cada piso, supongo, ¿no? Each depth. Depth. Es como profundidad, ¿puede ser? O sea, mejor loot cuanto más profundo vayas. Me cura entero. Da. Voy a llevarme esto, tío. O sea, que si llego lejos, buen loot, ¿no? Uh, anillito. ¿Anillo de qué? Anillo de regeneración. Uh, anillo de regeneración. Puede estar muy bien. Lástima que solo puedes ponerte uno. Vale. ¿Qué es esa poti? Defensa. Ahí hay trampa. Dinerito. Vale, no hay más, ¿verdad? No hay nada más en el piso. Vale, para abajo. Está guapo, ¿eh? Está guapo y se ve desafiante. Vale, que hay un montón de puertas. Tenemos un harapo. Vale, capa de puntería. Más dos de puntería. Vale, pues nada, equipar. Estoy por tomarme un queso o esperarme a bajar un poco más la vida. Pruebo el arco. Toma. Me quedé sin flechas. Vale, hay que jugar mucho con lo de saltar turno, ¿vale? Que sea el enemigo el que se mueve. Vale, aquí no hay nada. Vamos, vamos por... Espera, testazos no. Vamos por aquella. Creo que no hay enemigos aquí, ¿no? ¿Hay un brujo? Pero se... ¡Ah, es un mercader! ¡Es un mercader! Espérate, tenemos siete de oro y me vendes dagar of burning por siete. Hacha de guerra. Uf, me renda esa hacha de guerra, ¿eh? Uf. Golden key por dos de oro. Me la pillo, tío. A verla. Eh, logré bloquear. New customer. Supongo que esto es... Compré un objeto en la tienda. Vale. Cuatro a ocho. Dos a seis. Perfecto. Me voy regenerando la vida poco a poco, ¿verdad? Vale, aquí hay un señor. Me están atacando, ¿eh? Cuidado. Uh, queso. Uh, la quemadura. ¿Qué es esto? El precio de la tienda se reduce. Muy bueno. Mayor probabilidad de dar un golpe crítico. Más... Aparecen más flechas. O sea, por cada stack de flechas que te dropeen. O sea, en cada stack de flechas que te dropeen hay más flechas útiles. Me gusta esto. Pero también me gusta mucho más la probabilidad de crítico. Cuidado que viene la trampa ahí. La regeneración de vida no sé cómo funciona, ¿eh? Hay veces... Mira, hay más uno. O sea, cada cuántos turnos me recupera uno de vida. Más uno. Creo que es cada seis turnos, más o menos. Vale. Una poti verde, que será esta poti. Más daño. Entiendo, ¿no? Vale. O sea, que simplemente puedo pararme a descansar. Y que la salud vaya subiendo poco a poco, ¿no? Me quedó una puerta. Ah, es que hay una moneda. ¿No recogí esa moneda? Ah, no. Es el mercader, coño. No es una moneda, es el mercader. Uh, otro templo. Venga, tonto. Fuerza, agilidad. Me lleva la agilidad, ¿eh? Y... Mira, tienes de fuerza. Puedo ponerme esto ya, ¿no? Ah, no. La fuerza es esto de aquí. No puedo ponerme eso. Requiere nueve puntos de fuerza. ¿Un casco? ¿Un casco? Aprovechas. A ver, ¿puedo ponerme el casco? Puedo absorber dos puntos, vale. Dos puntos más de defensa. Bien. Y... Poco más, ¿no? No hay más caminos. No. Otro casco, ¿es mejor? Más dos. Pero este... Ah, requiere cuatro... Vale. Puedo absorber hasta cuatro. Perfecto, tío. Qué hostia me acaba de dar este cabrón. Qué hostia me acaba de meter, ¿eh? Bueno, estoy cura a tope, ¿eh? Pero ya no me queda comida. ¿Es mejor? Sí. Me falta un poquito de todo, ¿eh? Muchas puertas. Vamos por esta. Vale, un templo. Arte, cabrón. Vale. Puntería, agilidad. Voy a ponerme más daño. Ah, no. Más daño no. Más fuerza. Claro, me he aumentado el punto de fuerza. Ahora tengo seis. Vale, por ahí no puedo ir. Unas botas ahí. Perfecto. Más flechas. Unas botitas to' guapas. A ver. Más dos de botas. Puedo absorber 13 daños. Bien, tío. Que estamos consiguiendo bastante armadura ahora, ¿eh? Y el anillo de regeneración me está... ¿Qué es esto? Ah, mira. Experiencia 23. Estoy a punto de level 4. Vale, vitalidad. Conectado tu vida. Cada vez que ganas un nivel, tu vida máxima aumenta. La fuerza determina tu daño base y te permite llevar equipamiento más pesado sin penalización. Puntería incrementa la probabilidad de golpear al enemigo. La agilidad incrementa tu probabilidad de esquivar... Los ataques y la armadura, pues, depende del equipamiento que lleves. Más armadura te permite absorber más daño, ¿ok? Estos son los perks que tenemos, ¿no? Vale, qué guay, tío. Arde. De verdad. Lo único que no me curo cuando subo de nivel. Cierto daño bloqueado se lo ha reflejado, pero me hace falta un escudo para que esto funcione. Reduce el precio de las tiendas. Más probabilidad de los monstruos de soltar loot. Voy a dar eso. Vale, ¿cuánto me pide ahora subir de nivel? Treinta. Ese tío me dio cuatro, ¿eh? Tengo una pota en el inventario, pero es que me da un poco de... Reparo usarla. Quiero que me baje más la vida. A Wancho le he pegado la babosa, ¿no? Uf, mi ladito. Vale. Me da, tontito. ¿Me puedes dar una armadura que me pueda poner, tío? Requiere ocho de fuerza. Ah, dadme una armadura que me pueda poner. Estas botas son más dos. Y estas, más dos. Ah, y el anillo. Ah, la poción de... Ah, la poción de piel de hierro. Vale. Entonces me falta esta puerta y estas tres de aquí. Cuidado que hay con la trampa esa, ¿eh? ¡Uh, guantes! Bien. Dos más de fuerza... De defensa. Una espada. A ver esta espada. Más cuatro longsword. Requiere siete... Me falta uno, tío. Arma de dos manos. Vale, hay que buscar otro templo donde aumentarnos la fuerza, ¿eh? Vale. Llavecita. Bien. Con calma, ¿eh? Es que no hay ninguna prisa, tíos. ¿Habrá voces en este juego? Yo creo que sí, ¿verdad? Me queda... Vale. Esa puerta. Anillito. Mira, eso es una llave. Vale, ¿qué es el anillo? Anillo de agilidad. Prefiero el de regeneración. Bond meal. Esto no sé qué es. Satisface tu hambre por poco tiempo o algo así, ¿no? You feel... You feel hungry. You feel satisfied. No me gusta lo del hambre, tío. A mí el concepto del hambre fue una cosa que me disgustó bastante en aquel... ¿Cómo se llama aquel juego, tío? Que era muy parecido a este, pero desde arriba y con gráficos más pixel art. Es que... Logra el bloqueado. The Ancient Sewards. Reach Dancing Sewards as any class. Vale, alcanza las alcantarillas con cualquier clase. Esto es un nivel nuevo, ¿eh? Cuatro dodges consecutivos o cinco, ¿no? No sé cuántos me ha hecho. Templo. Vale, fuerza. Vale, fuerza. Tengo siete. Nueva dieciséis. Eso es muchísimo, ¿no? Misterio Smith. ¿De dónde ha venido esto? Te sientes con hambre, tío. ¿Y esto no puedo llevarlo? Requiere ocho de fuerza, tío. ¿Esto? Diez de fuerza. Avanza, 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 avanza. No quiere avanzar la cabrona, ¿eh? Vaya hostia. Vale, ¿me podré comer la carne sin que me pase nada? O será mala idea. Espérate. A ver si me la como. Uff. Me ha curado entero. Me tuve que haber guardado la poti para un boss. Bueno, si es que hay bosses. Yo creo que sí que habrá bosses, ¿no? Vale, la manzanita. Perfecto. Un escudo. Gracias. Once de fuerza. Más doce helmet. No quiero... No puedo avanzar. Me tiene que comer la trampa obligatoriamente, ¿eh? Como a one shot a la rata, coño. ¿Esto qué es? Te garantiza un impacto después de dodgear. Dice, a los críticos te hacen invisible por un periodo corto de tiempo. Ganas más experiencia de los enemigos. Va a llevar esto. Ganar más experiencia de cualquier manera es una apuesta siempre de futuro. Me acabo de pegar diez. Me acabo de pegar diez. Mira, otro escudo de la torre. Vale, pues estamos. Este está completo. Me he quedado una puerta y otra aquí. Me siento satisfecho. Vale. Voy a one shot. ¿No me cabe el inventario? Ahora sí. Me he hinchado de comida, ¿eh? Creo que es por aquí, ¿verdad? Para allá. De la tienda. Tengo diez. Vale, ¿qué me puedo llevar? ¿Qué me falta? Anillo de fuerza. No puedo llevarme el anillo. Pues mira. Anillo de fuerza. Nueve de fuerza. ¿Ahora puedo llevar esto? Once requiere. Esto, once. Pero puedo llevarme una cota de malla, ¿no? Este, por ejemplo. ¡Pum! Me falta escudo. Me falta escudo, nada más. Diez. Pide esto. Y el anillo de regeneración lo guardo, pues, simplemente... Para cuando esté herido, ¿no? ¿Este tío? ¿Ese dónde ha salido, coño? Una espada. Más cinco. Ocho a trece. ¿Y la mía de cuánto era? Nueve a dieciséis. La mía es mejor, cabrón. Ah, pero esto es una espada de una mano. Esta es nueve a dieciséis. Esta es ocho a trece. Voy a guardarla para cuando me pueda poner el escudo, ¿eh? Me falta un puntito más de fuerza para el escudo. ¿Esto qué es, por cierto? Ah, no. ¿Pero des? Vale. Oye, echo de menos algún boss o algo, ¿no? Ahí hay una puerta. Ah, solo hay una puerta. Toma, guancho. ¿Qué puedo soltar? ¿Puedo soltar cosas que no voy a llevarme, no? Bueno, ni voy a usar. Bueno, deja eso por si acaso. Diez puntos. Requiere diez de fuerza. Nueve once. Nueve once. Vale, suelto cualquiera de estos. Y este, ¿cuánto? Más tres. Vale, bien, ¿no? Deberías poder vender las cosas. Sería bastante más óptimo que tirarlas al suelo. Unos mitones. Más tres. Vale. Creo que me viene alguien por la izquierda, ¿eh? Ah, no. Este pega mucho, ¿eh? Más cuatro gloves. Vale. Pero... La única puerta que queda es esa ahí arriba. Vale. Uh, uh, uh. Vean todo lo que he tirado ahí. Hay un altar ahí, ¿eh? Vamos. ¿Qué es esto? Los críticos empujan a los enemigos. Me cura entero. Y lo... Nah. Voy a ver esto. Voy a traer más de estos, tío. Qué pereza, ¿no? Perfecto. Perfecto. Ahora puedo ponerme esto. Con esto. Puedo ponerme esto. Y esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera, tío. ¿Qué os parece? El outfit. Lo que bloqueo ahora, ¿no? Nah. Lo que bloqueo ahora, chaval. Vale. Ahora me gustaría quitarme el anillo de fuerza y ponerme otra vez el de regeneración. Más tres. Es el veneno. Ah, esto requiere once. La escuda de la torre. He perdido agilidad. Bueno. Es fenómeno. Espérate. Este me reduce cinco y este reduce... Ah, vale. El otro es mejor porque da protección al veneno. Nope. ¿Qué hay aquí? Pergamino. Pergamino de curación. Vale. ¿Me me curó entero? ¿O solo un poquito? Lo que tanqueo, ¿no? Tanqueo muchísimo, tío. La capa. Tres de agilidad. Ya está. Doce de pan. Prefiero la agilidad, la verdad. Aunque la cura sí no es malo, ¿eh? La puntería para no fallar. Vale. Nos vamos, ¿no? Eh, me estoy curando. Me estoy curando sin el anillo este. A ver. Me curo. Ah, no me hace falta el anillo para curarme. Qué maravilla. Vale. Voy a ver si hay algún boss en este mapa, ¿no? Vale. Me gustaría ver cómo son los bosses. Vale. Un quesito. Vale. El quesito. Para la boquita. Escudo de la torre. Más cuatro. Me lo voy a poner. 34 de armadura. Un pollito. Botas de más tres. Estas son de más dos. Vale. ¿Por dónde es? Queda esta puerta y está enfrente. Vale. Buah, qué paliza pego. Escalera ya de bajada. Sword. Siete a doce. Y este es de ocho a tre... Nah. Es una mierda. Vale. Lo que no quiera lo tiraré siempre, ¿eh? ¿Por dónde es? Me acabo de comer una trampa, por imbécil. Pollito. Quesito. Pocióncita. Vale. Poción de fuerza. Hasta aumentaba la fuerza durante un tiempo. Hay que meter el quesito. Hay que meter el pie. Y... Aquí delante. Hacha de guerra de más ocho. Eso puede estar roto, ¿eh? Pero supongo que es un arma dos manos, ¿verdad? Más cuatro towers. Voy a comprar el golden key. A ver, yo imagino eso. Que el hacha de guerra será dos manos. El daño bloqueado será reflejado. El efecto de las pociones es más fuerte. Los críticos recuperan vida. Voy a ponerme esto. Una masa. Me cura cinco el crítico. Más cinco, más. Lonsuo. Once a dieciocho. Más siete mails. Once a dieciocho. Madre mía. ¿Dónde hay un boss? Que lo descalabro. ¿Dónde hay que ir? ¿Por aquí? No. Desforcote en tempo. Pero escúchame. Dame un desafío diferente. ¿Va a hacer esto todo el rato? ¿Qué significa eso? Ah, el hambre, ¿no? Bueno, ¿qué son esas hostias? Espérate. No. No. Duble crítico. El minotauro ese tiene pinta de voz, ¿eh? Joder, ¿cómo fallo, tío? Vale, no me puedo subir más la fuerza. Me tengo que subir la cura, sí. Más cinco kiteshield. Ocho. ¿Y esto de cuánto es? De once. Ah, está mejor. Más cuatro bolts. Boots. Es lo que te digo. Bueno, gente, lo voy a dejar por aquí. Me está rayando un poquito, ¿eh? Empezó guay, pero se repite demasiado, ¿no? Y parece que es casi... Bueno, no infinito, porque hay diez logros y llevo ya tres, ¿vale? Alcanza el templo olvidado con cualquier clase, tal. ¿Puedo? Se fanquit, por ejemplo. Bueno. Y bueno, que es hasta que te maten y habrá un final y no sé si hay un boss final y bueno. Pero bueno. Empezó bien, pero se torna un poco repetitivo, tío. Pero ha estado guapo, ¿eh? La fórmula me gusta. Espero que os haya gustado. Déjate un buen like si es así. En los comentarios... Eh, perdón. Bueno, en los comentarios comentan lo que quieras. Y en la descripción tienes mi canal de Twitch, canal secundario, todas esas cositas. Chao.